Los bombardeos en Kherson y Orlipka matan a seis. Funcionarios ucranianos dijeron que cinco civiles murieron en ataques rusos en el área de Kherson en el sur de Ucrania, en la ciudad de Orlipka, situada en el este del país. Los funcionarios enviados por Rusia afirmaron que una persona murió como resultado del bombardeo de Kiev. Según funcionarios ucranianos, el bombardeo ruso de Kherson y sus alrededores durante las últimas 24 horas fue responsable de las muertes allí. Según la policía regional, el bombardeo de un edificio de apartamentos y una residencia privada en la ciudad de Kherson provocó la muerte. De tres personas. Dos mujeres perdieron la vida. Una en un ataque con Droums en una pequeña aldea al sur de Kherson y otra en intensos disparos en una ciudad más. Al norte. Los ataques cortaron parcialmente el suministro de gas y agua, así como un centro médico. Según Oleksand Tolokonnikov, jefe de la oficina de prensa de la Administración Militar Regional de Kherson, quien informó a la televisión estatal ucraniana. Tolokonnikov dijo que la estructura resultó dañada y las ventanas rotas. Según un funcionario establecido por Rusia, un centro comercial y otros edificios fueron arrasados por los bombardeos ucranianos en la ciudad de Orlipka, situada a 600 kilómetros al noreste de Kherson, en la región de Donetsk de Ucrania. Iván Prykotko, el alcalde de Orlipka designado por Rusia, informó en Telegram que los ataques hirieron a seis civiles y mataron a una mujer. Una parte importante del impulso del gobierno para volverse más europea es la metrópoli de Bessarabia, que celebra la Navidad del 25 de diciembre. En una entrevista publicada en el sitio web de su iglesia, Vladimir afirmó, Todos los días vemos como la imagen de la Iglesia Moldava es profanada en nuestro espacio informativo nacional, reforzado por el apoyo político. Desprovistos de toda percepción y fe y facilitando la destrucción de la unidad de la Iglesia de Cristo, fue la descripción de los sacerdotes que cambiaron de iglesia. Moldavia ha designado el 25 de diciembre y el 7 de enero como días festivos oficiales. A pesar del mayor número de miembros de la Iglesia afiliada a Rusia, un número cada vez mayor de Moldavos está optando por celebrar la Navidad del 25 de diciembre. Este año, la Iglesia Ortodoxa más grande de Ucrania trasladó sus celebraciones al 25 de diciembre, que ahora es un feriado estatal. Tanto Rusia como su Iglesia Ortodoxa siguen observando la tradicional fecha navideña del 7 de enero. La presidenta de Moldavia, Mala Sandu, ha dejado claro que no quiere tener nada que ver con la controversia que rodea a las dos iglesias y a las personas que asisten a ellas. Cuando se le preguntó la semana pasada cuál de los dos días celebraría, evitó responder directamente y afirmó que pasaría la Navidad con su familia cercana en Chisinau el 25. De diciembre y luego regresaría a su aldea natal, cerca de la frontera con Rumanía, el 7 de enero. El puerto de Feodosia, en Crimea, quedó envuelto en llamas tras una explosión masiva el martes por la mañana. Después de que las imágenes de la explosión en el puerto controlado por Rusia se volvieran virales en línea, el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana se atribuyó el mérito en Telegram. La flota en Rusia es cada vez más pequeña, afirmó el teniente general Mikola Oleschuk, quien informó que el barco de desembarco ruso Novocherkask fue atacado. Después del incendio original, se produjo una tremenda explosión secundaria. El Gabinete de Ministros de Ucrania ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que reduce la edad mínima para el servicio militar obligatorio de 27 a 25 años. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mencionó hace una semana que los militares habían sugerido movilizar a 500.000 ucranianos más, pero que el asunto era muy delicado y necesitaba ser discutido entre el gobierno y los militares. Vitaly Barabas, comandante de la administración militar en la ciudad de Abdivka, dijo a la televisión ucraniana que las fuerzas rusas probablemente habían lanzado una tercera ola de ataques en un intento de capturar a Abdivka. El jefe del ejército de Ucrania ha emitido una advertencia a los pilotos rusos, diciendo que las defensas aéreas de su país solo se fortalecerán, tras los informes de que su país derribó cinco aviones rusos en los días previos a la Navidad. Nuestros combatientes neutralizaron ayer por la noche alrededor de 30 drones chat, junto con un puñado de misiles y dos aviones militares. Cada semana, cinco. Todos los que contribuyeron a este sólido resultado tienen mi más profundo agradecimiento. A diferencia de Rusia, que adoptó una fecha posterior para la Navidad, los ucranianos celebraron la festividad el 25 de diciembre como día festivo por primera vez. Este cambio se produjo debido a la invasión rusa. Nos estamos separando del vecino que actualmente está tratando de destruir nuestro estado. ¿Qué está matando a nuestra gente, destruyendo nuestros hogares y quemando nuestra tierra?, dijo Oksana Pobyakel, directora del Museo Cultural Ucraniano, con sede en Kiev. Rusia ha terminado de enviar armas nucleares a Bielorrusia, según el dictador de ese país, Alexander Lukashenko, lo que ha causado gran alarma en la vecina Polonia y otros países de la zona. Según se informa, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo a los medios de comunicación que los soldados rusos habían tomado el control total de la ciudad de Marinka, en el este de Ucrania. Kira Yarmis, portavoz de Alexei Navalny, ha revelado que el opositor encarcelado del Kremlin está alojado en un campo correccional en la zona ártica de Yamal-Nenets, en el norte de Rusia. Según el medio de comunicación ruso TASS, los miembros de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, han firmado un acuerdo de libre comercio con Irán.